LUNARUCA Muy bien que pasa programers, bienvenidos al nuevo video del tutorial de instalación de Laravel pero ahora para Windows Comenzaremos diciendo que Laravel como esta basado en PHP necesitaremos un servidor tipo Apache con PHP medido por así decir Para ello voy a utilizar SAM para Windows, yo descargue esta versión, la 7.2.19, esa misma Bueno, yo no voy a hacer la descarga porque ya lo tengo listo, de hecho hasta lo tengo instalado y ahí esta, ven, estas son para instalarse en Windows, entonces una vez descargado el instalador simplemente hacemos un doble clic Perfecto, ahí esta abriendo el instalador, no importa ese mensaje, no hay problema con ello y simplemente le damos siguiente, aquí nos aseguramos que esté todo seleccionado aquí si yo le doy siguiente me ha marcado un error, porque esto ya lo tengo instalado ya, pero por ejemplo vamos a colocarlo así para que vean la siguiente pantalla y aquí en esta pantalla si yo doy net, empieza la instalación, sin embargo como yo lo tengo instalado lo voy a cancelar pero al instalarlo así se hace en Windows, no hay mayor gracia, en el fondo lo conté hasta predecible, ¿no? Otra alternativa a SAM, por ejemplo esta MAM, que también está disponible para Windows y para mi amigo Mac MAM, que es una alternativa a SAM, sin embargo yo prefiero buscar esta herramienta por ser la más conocida muy bien, siguiente elemento a descargar es Composer, que es la pastilla principal de Composer y aquí está el instalador, el cual también se descarga una vez descargadas ambas cosas, aquí lo tengo lo primero es, ya instalado el SAM, el Composer no hay que hacerle doble clic aún sino que tenemos que abrir SAM, eso lo hacemos aquí en inicio, vamos al final y aquí en la carpeta de SAM, tenemos que abrir este que dice SAM control panel, este muy bien, otra alternativa es crear un atajo como lo tengo acá y aquí nos abrió Start, lo que tenemos que hacer ahora es Start en Apache muy bien, de ahí se ejecutó, en el caso que tengan problemas tienen que irse aquí a los archivos de configuración que justamente este que dice Apache esta cosa y por aquí, abajito, se le puede cambiar el puerto, que está acá, a ver entonces ahí le pueden cambiar el puerto en el caso que tengan eso ocupado muy bien, una vez que esto está andando, y tiene que estar andando el servidor de Apache, estamos en condiciones de instalar Composer y ya lo tengo instalado en todo caso ahí está, esto lo pueden seleccionar o no, está lo mismo muy bien, aquí le damos siguiente y aquí instalamos pero yo como les comentaba ya lo tengo listo por lo tanto no lo voy a instalar fíjense bien de que aquí Composer automáticamente me detecta de que está SAM ocupando el PHP y es porque obviamente, yo les comenté anterior de que esto tiene que estar andando si esto no está andando Composer no va a saber dónde instalarse por lo tanto es súper importante tener esto en cuenta muy bien, aquí le ponemos cancelar en mi casa esto lo dejamos siempre andando, no importa que el resto está apagado pero si el Apache tiene que estar funcionando ya con ello estamos en condiciones de, estamos en condiciones de instalar Laravel bien, yo aquí en los documentos me hice una carpeta que se llama Laravel Projectos como está acá, y aquí es donde yo voy a instalar el proyecto de Laravel hay gente que dice que los proyectos de Laravel se tienen que instalar acá en SAM htdoc como práctica está bien pero no es obligatorio en el caso de Laravel porque Laravel tiene su botón de recuperación incorporado por lo tanto en el ambiente de desarrollo tú puedes trabajar en cualquier parte con ello en mente entonces vamos a ejecutarlo aquí en documentos Laravel Proyectos y aquí vamos a escribir CMD eso y hacemos un Enter esto para que no, para que se nos abra el símbolo del sistema otra forma de abrir el símbolo del sistema si pichas la lupita en el Windows yo puedo escribir CMD aquí y ahí está el símbolo del sistema también lo pueden ejecutar de esa manera pero para mí es mucho más rápido hacerlo como lo acabo de mencionar en la primera ocasión podemos comprobar que tenemos instalado Composer al escribir esa frase con Poser en el símbolo del sistema y así no aparece esta pantalla como la ayuda por así decirlo como tenemos el Apache andando también podemos escribir PHP-V y con esto conocer la versión de PHP que tenemos instalada con estas dos cosas se cumplen y se muestran las pantallas como están contándose acá podemos ir con toda confianza a la documentación del árabe Installation aquí y hacemos aquí está vía Composer hacemos un copiar aquí eso es no me copia nada copiamos ahí está ahí está no me había copiado nada y aquí le ponemos donde dice Blog puedes personalizar el nombre de directorio por ejemplo BlogLarabe por poner algo ¿verdad? y le damos un Enter y esa va a empezar a instalar este tema esto demora unos 5 minutos aproximadamente por lo tanto pausaré el video y cuando esté listo les pausa perfecto muy bien luego de haber hecho todos estos pasos que están allí pude ver que ya finalmente instaló el tema esto se encuentra acá entonces ahí está ven notense que Apache sigue estando en forma funcionando si no esto no funcionaría etc aquí nos damos cuenta que también nos asignó una llave al proyecto que está acá y también una de las cosas bien interesantes es que podemos ver si esto funcionó si yo me voy a la carpeta y hacer un php artisan server pero yo prefiero en lugar de ello mejor logramos a través de dicho estudio code el proyecto que yo estoy trabajando abrimos entonces hacemos la opción de abrir carpeta y justamente bueno ya estaba aquí ya documentos bloglar a ver que fue la el la descarga que dice del el tema del árabe perfecto y ahí está abierto este asunto muy bien como podemos asegurarnos que esto sea descargado de la forma correcta voy a abrir una terminal desde acá también puedo hacer desde el símbolo del sistema yéndonos a a cd bloglar a ver y fíjense que están las mismas rutas y escribir php artisan serve así esperamos un poco y ahí está el árabe del hombre empezó aquí fíjense que el árabe ocupa el puerto 8000 por lo tanto si aquí abro una nueva pestaña y coloco localhost 8000 debería poder abrir el tema y aquí está abierto el árabe también puede ser a través de la ruta 127.0.0.1 sinónimo son sinónimos lo escribir localhost o escribir esa ruta esa comité interna que usted utiliza para ocupar el árabe y este ha sido el final porque así sienta el árabe nada más que decir ah por cierto si yo una de las cosas bien importante es que si van a ocupar MySQL por ejemplo voy a iniciarlos vamos a abrir acá y yo escribo localhost y aquí le permitimos acceso si nos pregunta el firewall de windows permitimos el acceso si podemos hablar un poquito ahí está y escribimos php myadmin así tal cual noten que esta no es la ruta del árabe sino la ruta que nosotros ocupamos en SAM nos podemos dar cuenta que nos abre el php myadmin que es una aplicación es una aplicación web bastante útil para poder hacer nuestras bases de datos y bien pues con eso lo dejamos hasta acá creo que no me necesito más explicación que esto y si le gustó darle un like eso me ha ayudado un montón hasta la próxima gracias